Bienvenidos a la segunda parte de la introducción. Vamos mar adentro. Nuestro barco está esperándonos. Nos encontramos con los doce apóstoles. En el Nuevo Testamento encontramos muchas veces el término los doce. Si quieres conocer a los apóstoles, no basta buscar el nombre de cada uno y lo que se dijo acerca de él en el Nuevo Testamento. Lo que hay que hacer es también buscar dónde se dice los doce y qué significa. Y los doce tienen raíces muy antiguas, hasta en el libro de Génesis, con Jacob y sus doce hijos. Los doce inicios de las doce tribus que constituyen el único pueblo escogido, que va a ser luz para todo el mundo. Esos doce hijos tienen sus problemas. Terminan en Egipto. Hay la salida de Egipto y hay dos tribus crecidos. Y Moisés les proporciona sus terrenos en la tierra prometida. Cada tribu recibe su terreno. Pero luego surgen los problemas, como en todas las familias, en toda la humanidad. Y hay conflictos. Hay guerra civil. Hay división del reino después de Salomón. Hay del reino del norte y del sur. Hay corrupción. Hay decadencia. Hay exilio. Hay dominio de poderes del extranjero. Y van a Babilonia. Desde entonces hay una añoranza en el seno del pueblo, en cada corazón judío, que regresan y se reunifiquen las doce tribus. Esta es una característica esencial de la realidad mesiánica que se espera que se dé. Entonces no es causa de admiración si nosotros creemos que Jesús es el Mesías que va a reconstituir al pueblo. Y adivinen lo que pasa. Escoge doce. Después de escoger los doce apóstoles, Jesús los forma. Están continuamente con él. Siempre escuchándole. Recibiendo toda su doctrina. Siendo formados, entrenados, ejercitados para su misión. No son doce aislados. Están juntos. Vamos a ver el siguiente texto que Jesús dice en el capítulo 19 de Mateo, al final del capítulo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración del mundo del universo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo es eso? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ve cómo están conectados. Los doce apóstoles sentados sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Saltamos al final de la Biblia, en el penúltimo capítulo, el capítulo 21 del libro de la revelación. ¿Y qué encontramos? Es una cosa increíble. Porque los apóstoles no terminan su papel, su rol en su vida terrena. La muralla de la ciudad se siente sobre doce piedras. El versículo anterior trata de las doce puertas para las doce tribus de Israel. Pero la muralla de la ciudad se siente sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El Cordero es Cristo. Entonces, tenemos una visión de que estos doce son esenciales. Son el primer brote del nuevo pueblo, sobre el cual está construido todo el pueblo. Y ellos están presentes en todo ese inicio con Jesús. Después de la ascensión, reemplazan el que falta en los once. Los once son doce menos uno, falta Judás. Entonces, tienen que reconstituir los doce. Nombren sucesores en los lugares donde van misionando para que sigan en la misma sucesión de los apóstoles. Y terminen en la gloria sobre doce tronos juzgando a las doce tribus. Y constituyen el fundamento del nuevo Jerusalén bajado del cielo. Eso nos introduce en la aportancia de los doce apóstoles. Son una unidad de doce, una realidad institucional en la iglesia. Nos podemos maravillar de la obra que Dios hace. No solo busca transformar a doce individuos aislados, separados, sin conexión entre ellos. Esto ya es una obra grande, la transformación de cada uno de esos hombres muy difíciles, que llegan a ser grandes santos, grandes misioneros, mártires de Cristo. Sino también hay otra obra enorme que logra Jesús, es reiniciar el pueblo de Dios. La humanidad redimida en base a las doce tribus de Israel, pero fundamento los doce apóstoles, renovando esa realidad para ser luz del mundo y toda la humanidad, los ciento cuarenta y cuatro mil, y luego una multitud de todas las naciones. Mira el papel que esos doce hombres aquí del lago de Galilea tienen. Rememos mar adentro. Vamos a lo profundo. Salgamos con confianza en nuestro misterio de fe. Y vuelvo para la próxima edición sobre la persona de Bartolomeo, un apóstol no conocido. Hay muy pocos con su nombre y no hizo mucho según el relato evangélico. Entonces vamos a verlo y conocerlo mejor. Vamos a verlo y conocerlo mejor.